Hola, ¿qué tal? Hoy les vengo a compartir un libro que inspira al recuerdo entre cada una de sus páginas y que me hizo pensar en muchas cosas que hacía años no nos cuestionamos. La obra se titula El camino de Miguel de Líbez, la cual trata sobre un pequeño que se niega a abandonar el lugar donde ha vivido desde que tiene uso de razón solo por la idea de progreso que ambiciona su padre. La edición que yo he leído pertenece a la editorial Austria, la cual se encarga de acompañar a sus obras con un pequeño prólogo escrito por el editor, quien se encarga de desdoblar algunos detalles del escrito y acompañarlos con algunas opiniones propias o de otros escritores que han dado lectura a la obra, lo que me parece bien ya que este puede servirnos de ayuda para comprender mejor la belleza literaria del autor, aunque por supuesto es recomendable leerla hasta terminada la novela. La obra, si bien en un principio podría no ser llamativa, cuando comencé a leerla esta me gustó bastante por la manera en que maneja la temática y la forma en la que te hace comprender al protagonista en su deseo de prevalecer con la vida que tiene. Más que nada por contar con reflexiones que harían dudar a cualquiera sobre la manera que tiene de ver al desarrollo, incluso de otras cuestiones más como el trato a la naturaleza. La obra que, aunque narrada por un ser omnisciente, nos hace ver las diferentes situaciones como si fuera a través de los ojos del pequeño. Nos habla de un modo que llega a variar entre lo estándar y lo informal para acercarnos a la imagen infantil del protagonista, un menor que se expresa por el entorno en el que vive, el cual es un pequeño valle. Quizás esa parte pueda llegar a ser tediosa por algunos, pero el hecho de estar leyendo desde la comprensión de un menor nos hace ver algunos detalles que de adulto o jóvenes adultos no notaríamos por más que hayamos pasado por aquel periodo de niñez. Y son esos detalles los que me hicieron rememorar aquellos tiempos de curiosidad e inocencia que nos daban hasta cierto punto aires de pensadores, por más gracioso que suene. Con ello nos demuestra su visión crítica ante temas que son pasados por alto o que no tienen la importancia tal como para seguirse tratando. El autor expresa un realismo poético donde se desempeña a mostrar el ambiente de la España rural luego de terminada la guerra civil española. Lo que buscaba al reflejar brevemente este periodo en su narración era poder mostrar la miserable situación de la población en ese entonces, pero sobre todo enfocándose a la gente del campo, quienes se verían prácticamente forzados a trasladarse hacia la ciudad para progresar. Este tema es muy importante para el autor, ya que para él la definición que se utiliza de progreso no trae nada de beneficio realmente, sino que solamente trae destrucción a lo natural y por ende al propio ser humano. Cuando se arroja a criticar los avances, no es que busque crear un estancamiento o frenar toda la evolución del hombre, sino todo lo contrario. Para él, el progreso que es manejado desde hace años no ha creado más que algunas regresiones, las cuales resultan impertinentes, pues no se busca realmente un bien común, sino el bienestar de uno mismo. Por ejemplo, los empresarios que no les importa cuán grande haya sido la contaminación, sino que lo que les importa son las ganancias que han obtenido a lo largo de los años. Se hacen los ciegos ante la problemática, aquella que nos azota con sus consecuencias, pero que aún así resultan tan mínimas para las gentes que siguen por el camino del mal progreso. Por ello, cuando eligió ese tema, me parece que estaba lanzándose contra esa visión mal disfrazada que deja a la ciudad como algo idóneo, como algo que está por encima de todo, mientras que al campo lo deja como algo negativo, algo tan aborrecible que se presenta en uno de los personajes en específico dentro de la obra que espero, si en algún momento en la obra logren identificarlo. La naturalidad y precisión en la obra de Delibes muestran el compromiso estético del autor por querer darle esa realidad espacial y personificación de las gentes que abarcan su obra, teniendo por propósito la búsqueda de autenticidad y de apegarse lo más posible a sus personajes, dándoles no sólo la voz para traspasar la realidad, sino su propio papel ético o significativo para desarrollar las vivencias que no pueden pasar desapercibidas. Mencionar también que el hecho del coloquianismo que maneja el autor no la hace realmente complicada. Creo que cualquiera podría darle lectura si se lo propusiera y si tuviese el gusto en este tipo de textos. Yo recomendaría esta obra porque es bastante interesante y te haría traspasar por diferentes emociones significativas que seguramente atesorarías. En mi opinión es tan conmovedora y hermosa que no debería dejarse de lado solamente porque es tan poco llamativa, ya que puedo asegurar que creará un momento de lectura maravilloso. Esta obra puede leerse con calma sin ningún problema, aunque considero que sería recomendable leerla en algún momento libre o de a trozos de poco a poco. Esto con la intención de poder dar con las partes significativas de la obra. Y bueno, muchas gracias por visualizar este video, espero haya sido de su agrado y si no pueden comentar aquello que no les haya agradado. Siendo eso todo, me despido. Hasta luego.